Ay, 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 tu amor me enferma hasta ponerme tonta Ay, 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 tu amor es mal de amor Un corazón que salta y sobresalta Me da más ni me acariciarán Ay, mal de amor, que vas poquito y mucho Guárdame el amor que te sobra Para dar el resto de mi amor Mal de amor, que vas poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser tu buena Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, mal de amor, que vas poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser Te pido, guárdame el amor Ay, mal de amor Ay, mal de amor